... A ver si no pueden ver si quiero ver... ...lo que tengan ganas... ...los chilenos odian a prados... ...los colombianos vienen después... ...cantaron los pájaros... ...en mi puerta... ...yo los quise oír... ...pensaba... ...convencerme... ...que el optimismo existía... ...pues de gastar... ...de mirar el abrir y cerrarme puertas... ...con lo mío... ...y con lo tuyo... ...y con tanto mundo... ...de cantar de gallos... ...el llenar de aves... ...la mañana rosa mi cara... ...quiero cantar a la vida... ...y mirar tu loco... ...el uno que despierta... ...y canta agradecido... ...y pinta de esqueleto de mano... ...que estás colgando por el vento de la pena... ...las flores me están huyendo... ...el cemento me dispara en mi cara... ...mira mi cabeza hacia el cielo... ...y vuélvete la esperanza... ...la que cante... ...para mí la sabes... ...y mira en su alegría... ...hay amor... ...no te canse de tanto dolor... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!